Música Solo te acuerdas de mi, solo te acuerdas de mi Cuando no estoy para ti, solo te acuerdas de mi Que claro lo veo venir, esta oportunidad final Sé lo que pasó de fin antes de que empieces a hablar De la última vez que te vi, puñalos tan desmallecen La imagen que todo lo hace desaparecer Y pasando a otro nivel, estoy en otro nivel Y solo me queda decirte que esto empieza a ser México, hablando con seguridad Haciéndote el clásico insólito ¿Qué más tienes que hacer para que esto sea? México, casi medio sigo así Marcando ese ritmo hacia el líquido ¿Qué más tienes que hacer para que esto sea? Música Solo me miras así, solo me miras así Cuando me caso de ti, solo me miras así De más te puedo decir, no sé si reír o llorar Cada vez que me acerco tú te vuelves a dejar Y esto no debería pasar, no debería existir Lo único que es que ocurre es volver a mí Porque estás en otro nivel, estás en otro nivel Y solo me queda decirte que esto empieza a ser México, hablando más de lo normal Usando ese lenguaje apocalíptico ¿Qué más tienes que hacer para que esto sea? México, casi medio sigo así Pasando de sol en el mea conmigo ¿Qué más tienes que hacer para que esto sea? Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.